Los padres de familia no quieren enviar a sus hijos a las escuelas por el peligro y toda esta inseguridad que se vive en el Cantón Durán. Walter Villarreal se encuentra precisamente allí en el sector, muy cerquita de uno de estos establecimientos educativos y nos tiene más detalles. Walter, tengo entendido que hasta por donde íbamos a salir en la transmisión en vivo están que, vea, están que roban. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Así es, Steven. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Estamos aquí en los exteriores de la Unidad de Educación Fiscal Durán, aunque el objetivo de esta salida era dos cuadros más adelante en donde está otra escuela, la Escuela Davis. Pero resulta que esa escuela ha sido escenario, pues, de varios robos. De hecho, nosotros estábamos llegando, estábamos del lado de al frente y a lo que íbamos a Girán en U, allí en el parterre, con nuestro compañero camarógrafo, nos dimos cuenta que dos jovencitos con un balde en la mano estaban robándole a una chica su teléfono celular. La chica estaba esperando el bus. Le cogieron el celular como si nada y ella, pues, ¿qué tenía que hacer? Nada más levantó las manos. Guardaron el balde en el balde, el celular, y se fueron hacia la parte de atrás. ¡Qué colinda! ¿Adivinen con qué? Con una de las tantas subidas al Cerro Las Cabras. Así que nos dijeron, miren, señores, por seguridad, si ustedes van a estar aquí, mejor no lo hagan, porque aquí está facilito para los pillos escapar. Incluso vimos a una señora que, al percatarse del asalto, esa señora llevaba a su niña a una institución educativa. ¿Qué hizo la señora? Cogerla y regresarse otra vez. Hay miedo en los padres de familia. Aquí las clases en el día de hoy son normales porque, según nos han dicho, pues, bueno, están en temporada de exámenes. La puerta solamente se está abriendo por ahora para los profesores, inspectores que están llegando, pero podemos observar que ya hay algunos estudiantes que están acá en los exteriores. Y no pueden faltar porque, bueno, claro, están en temporada de exámenes. Pero lo que nos llama la atención, Steven, Sinti y amigos de la audiencia, es que la semana anterior estuvimos aquí en Durán y el coronel Jorge Adati, jefe de la policía, dijo lo siguiente. Yo quisiera que escuchen cuando se le preguntó sobre la seguridad para los planteles educativos en este cantón. Escuchemos lo que él dice y luego lo comentamos. En base a la pregunta, el distrito Durán y la zona 8 vienen implementando el plan Escuela Segura. Aquí en el cantón Durán existen 139 planteles entre fiscales y particulares, de los cuales son 20 que están dentro del plan Escuela Segura y 8 son los que están priorizados como parte de este plan. Tenemos jornadas de las vespertinas, tenemos jornadas de la tarde y también nocturnas que estamos cubriendo. Pero nosotros vemos, por la cantidad de establecimientos educativos, estamos realizando coordinación no solamente con Policía Nacional, sino también estamos valiéndonos del apoyo de otras entidades de seguridad para tratar de abarcar y cubrir la mayor cantidad de planteles educativos. Se van a realizar las coordinaciones con la institución que esté requiriendo este apoyo y lo vamos a dar. Nuestra fortaleza es tratar de hacer de que estos planteles educativos tengan la tranquilidad de que los alumnos puedan asistir y no se pasen redes sociales de este tipo de información maldicha que plantean o planean hacer suspender las clases, porque esa no es de iniciativa. La iniciativa es que las clases tienen que darse y la policía está dando el resguardo necesario en todos los planteles educativos, tal como nos han venido solicitando. Bueno, ahí ustedes escucharon lo que dijo Jorge Adati, el coronel Jorge Adati, jefe de aquí del distrito Durán la semana anterior. Lo cierto es que aquí no vemos nada. No vemos policías, no vemos los militares que dijeron que iban a venir aquí a fortalecer la seguridad en los exteriores de los planteles. No vemos nada. Y lo que sí vimos más bien fue algunos delincuentes, más bien haciendo de las suyas. Voy a tratar de conversar aquí con un padre de familia. Caballero, buenos días. ¿Usted ha visto policías, militares, dando resguardo aquí en los planteles educativos? Más de 15 días ya no se los ven por aquí ahí. Buenos días. O sea, solamente fue al comienzo para hacer el show que dijeron que vinieron. Claro, o sea, vinieron los militares, policías, pero de ahí en 15 días para acá no se ha visto nada. Ayer se dijo que muchos padres de familia vinieron a retirar a los chicos de aquí por el temor que había ante la ola de delincuencia que se desató en Durán el fin de semana. Sí, ayer se les vinieron a retirar a los muchachos, pero en realidad no han dicho absolutamente nada. No han dicho el rector, la rectora, nada de lo que va a suceder ahorita. Ahorita están los muchachos, van a clase, pero no se sabe si les van a regresar o no. Bueno, están en semana de exámenes, tengo entendido. Por supuesto, hoy día creo que empiezan. Como padre de familia deduzco la preocupación que hay y veo que no solamente usted, algunos están acá viniendo a dejar a sus chicos, ya no hay la confianza en mandarlos solos. Por supuesto, así está ahorita. Ahorita está en suspenso porque no se sabe. Ya mismo mandan un comunicado que los vengan a ver. Uno se va a trabajo, los que se quedan en la casa y tienen que venirles a retirar. ¿Ya ha pasado aquí? Ya, ayer pasó eso, no le digo. Ah, por eso fue, no es que vinieron los padres voluntariamente, mandaron un comunicado que los vengan a ver. Un comunicado, sí, un comunicado que había problemas acá, entonces todo el mundo los vinieron a retirar ahí. Perfecto, muchas gracias. Steven, tengo entendido que tú tienes una inquietud desde estudios. Sí, yo pensé que con estas declaraciones proporcionadas la semana anterior por el comandante del distrito, ya se iba a tener un control mucho más efectivo en la zona. Pero vemos que la realidad es otra y eso es lo que a nosotros nos molesta muchísimo. Ahora me imagino cómo estarán los padres de familia que les dicen que van a brindarles seguridad y no se las brindan. Allí quedan a expensas a la buena de Dios y de la voluntad de los delincuentes de no cometer su fechoría cerca. Es simplemente la voluntad de los pillos. ¿Por qué? Porque no hay un control allí en el sector. Y eso, la verdad que cuando, si te dicen que hay un programa de escuelas y colegios seguros, que hay ni sé cuántas instituciones protegidas y no se lo hace, la verdad que ya eso es como que te están tomando el pelo y la gente rechaza este tipo de situaciones. Walter. Parece que no nos escucha, Walter, pero ahí está. Bueno, sí, tuve un pequeño problema con el retorno y no sé si me hiciste alguna pregunta. No, más te comentaba, más te comentaba lo que está pasando, lo que ocurrió la semana pasada de lo del comandante de policía que decía que estaban implementando toda una estrategia precisamente para prevenir cosas allí en los establecimientos educativos. Bueno, como ves, ellos están ingresando normalmente en este momento para ya poder dar sus exámenes. Estamos en semana de exámenes, pero escuchaste lo que dijo el padre de familia. Y no solamente vale la pena entonces comentar, Steven, lo del plan de escuelas seguras, que no lo vemos. Más bien vimos delincuentes aquí a dos cuadras robándole a una señorita al pie de una institución educativa. Yo quiero más bien poner a consideración de ustedes, Steven, lo que dijo el coronel Villaruel, o general Villaruel, William Villaruel, cuando se le preguntó sobre la reunión que tuvo el alcalde de esta ciudad, Luis Chonillo, con el presidente de la República. Bueno, pues, ¿qué va a pasar ahora con el tema de la seguridad? Y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos, por favor. A las 11 horas tenemos una reunión con las Fuerzas Armadas, en la cual vamos a, con los equipos de trabajo, vamos a realizar el análisis y luego del análisis vamos a planificar las operaciones de intervención en Durán y también vamos a continuar con la intervención en otros distritos priorizados. Bueno, ahí ustedes escucharon, ¿no? Se anuncia una intervención en el Cantón Durán. Estaremos esperando de que eso así sea. Cintia, tú tienes más. Buenos días. Sí, bueno.